Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Hoy poco se habla de lo que nos pasó a los seres humanos durante los días de cuarentena. Cuarentena obligada por la pandemia. Momentos muy difíciles en todo el planeta para los seres humanos. En especial en las grandes ciudades donde todo se paralizó, los aeropuertos, las terminales de buses, las carreteras, las calles. Y con todas las consecuencias que vivimos, la pérdida de seres queridos, la pérdida de buenos amigos, la pérdida de personas conocidas, la pérdida de personas famosas, tanto que pasó en esos días. Todo esto que ocurrió sirvió como una gran enseñanza para ser más sencillos, más descomplicados. Para muchos otros aparentemente no sirvió de mucho. Se cargaron de resentimientos, de inconsciencia y no aprovecharon esa maestra como denominaron muchos a lo que fue la cuarentena. En casa volvimos a aprender muchas cosas. Nos tocó practicar muchas cosas. Estábamos en una situación un tanto complicada para la humanidad, para la salud pública. Hoy nos vamos a conectar con Manizales, Colombia. Y allí una persona en plena pandemia, pues logró algo interesante. Conectar con la espiritualidad, con la oración a muchas personas. Y desde ese momento para acá ha venido trabajando y hoy nos va a contar su historia, también nos va a contar su reflexión. Porque están trabajando también por el medio ambiente. No solamente, digamos, reflexionar sobre la grandeza del Creador, sino también toda su obra. Su obra bella, hermosa en la naturaleza. Y cuál es la contribución que tenemos los seres humanos para evitar su destrucción, para evitar su alteración, su desequilibrio. Por ello nos acompaña desde Manizales el señor John Vásquez. Él estará con nosotros para reflexionar sobre este interesante tema. Cuidemos nuestra fauna, nuestra flora y nuestro entorno. Y actuemos en la vida con amor por nuestro mundo. Tenemos mil razones para cuidar el planeta. Conservar el aire puro, cuidar la naturaleza. Por los ríos, por los bosques, por los mares, por las selvas. Por aves volando libre sin que nada las detenga. Porque a nuestra madre tierra hay que cuidarla, hay que quererla. Porque es la misión de todos, conservar nuestro planeta. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. La vida en nuestro medio. Saludamos y damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Gracias por su sintonía. Saludamos y damos la cordial bienvenida a Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Es un gusto saludarle el día de hoy, al igual que a cada uno de nuestros oyentes que siempre están conectados con nosotros. Qué maravilloso poder hoy reflexionar acerca del medio ambiente, de la naturaleza, del cuidado y su conservación. Y es que el medio ambiente es nuestra fuente de vida. Es el hogar que nos alberga y nos brinda todo lo que necesitamos para sobrevivir. Es nuestro deber como seres humanos cuidar y proteger este precioso regalo que nos ha sido dado por nuestro creador. Cada acción que tomamos, por pequeña que parezca, tiene un impacto en el medio ambiente. Desde el simple acto de reciclar nuestros desechos hasta la decisión de usar fuentes sostenibles, todo cuenta para preservar la belleza y la salud de nuestro planeta. Cada día tenemos la oportunidad de reflexionar, de hacer la diferencia, de ser esos agentes de cambio y promotores de un mundo más sostenible para las próximas generaciones. Por eso hoy estaremos reflexionando sobre este tema con un invitado, John Jairo Vázquez. Él es conocido como el reportero del mundo. Es originario de Manizales, Colombia y es ministro de la Sagrada Comunión. Además se desempeña como comunicador y tiene preparada para hoy una interesante charla sobre su historia y también sobre el cuidado del medio ambiente y la labor que realiza. Así que a nuestro invitado, John Jairo Vázquez, le damos un cordial saludo y bienvenido a nuestro programa. Muy buenas para todos, desde aquí de Manizales, Colombia. Para los que nos oyen y nos escuchan de otros países y otras ciudades y del mundo entero. No es muy bonito tratar este tema porque me parece a mí que yo también manejo la parte de conexión a entorno. Saqué grabación de conexión a entorno y estamos tratando aquí en Manizales para que cuiden el planeta lo más posible y queremos que salga todo mucho mejor y a la vez esta contaminación tan impresionante en los buses cuando uno anda es yo mero que saca hoy en día las personas. Entonces es muy bueno que uno quiera que el planeta siga mejor y mejor y mejor y avanzando y trabajando y sirviendo a los pobres, a los enfermos y a los más necesitados. Entonces yo, en la casa, lo que les contaba ahorita antes de empezar el programa se conformó un altar aquí en la casa sobre la mesa de corte. Ahí se sacó el logotipo y el nombre, un canal que se llama El Reportero del Mundo y ahí a las 3 de la tarde constantemente, todos los días a las 3 se reza la coronilla de la mesa de corte. Entonces es muy bueno, ahí se ora por las familias, por culpades, por todo y por todo el mundo y por todas las personas que se quieran unir, se meten a ese canal. Y entonces ahí se conformó el canal del Padre Humberto Gómez Morales, digo mío, aquí en Manizales. Y ya, ahorita estamos allí en San José con la parte de los misericordiosos, lo que les dice a los misericordiosos de la calle. Entonces me impactó mucho trabajar por los más necesitados. ¿Por qué motivo? Uno quiere también imitar al santo que van a beatificar muy pronto el santo padre Francisco Carlos Acuti. También es, o es todavía en los cielos, en los altares de los cielos ante la Eucaristía y el Santo Rosario. Entonces desde aquí queremos que todos, todos nos unamos a trabajar por la naturaleza. Una, digamos, una sembratón, hacer sembratones, muchas, muchas cosas por ahí nuevamente. Ese planeta que lo queremos y lo amamos. Don Jairo, escucharle a usted, pues lo vemos muy cargado de amor, de espiritualidad, de oración y al mismo tiempo observando ejemplos muy grandes de otros seres humanos que dedicaron su vida también a trabajar por el prójimo. Y es que esta es una de las grandes enseñanzas que debe entregarse en cada hogar. Aquí lo decimos constantemente que la primera escuela de todo ser humano es su casa. Ese lugar llamado hogar, que viene de hoguera, de calor, de fraternidad, de amor, esa llama del amor, no puede apagarse nunca. Y el principio del amor es la armonía. Si mantenemos la armonía, no dañamos la armonía, pues va a estar el amor, el abrazo familiar, la ayuda mutua. Ese lugar se convierte en un refugio, en un nido para cada persona. Va a cumplir sus labores en el lugar donde le corresponda, donde cada cual tenga su trabajo. Pero al final debe regresar a casa y debe cargar nuevamente las baterías. Debe lograr nuevamente descansar un sueño reparador para enfrentarse nuevamente a la faena del otro día. Entonces debemos ser cuidadosos con ello, ayudarnos, querernos, respetarnos. Y empecé yo haciendo una reflexión sobre lo que pasó en la cuarentena. Y hubo mucha solidaridad, muchas personas ayudando a otras. En los barrios a veces también de personas muy pudientes, nos dimos cuenta que había personas que vivían en una casa muy bonita, pero que no tenían energía, que hacía muchos meses les habían cortado la energía, que no les alcanzaba el recurso que recibían, quizás era la herencia de papá o mamá, pero que no tenían trabajo y ahora peor en la pandemia. Entonces se movió mucho la caridad, la solidaridad. Hablemos un poco de la experiencia que vivieron ustedes. ¿Qué hacía usted antes? Hablemos un poquitico de John Jairo Vázquez Gómez. ¿En qué momento se conecta usted? ¿Quién le enseñó el amor al prójimo? Porque esto es un factor supremamente importante, fundamental en toda sociedad, en toda familia, en todo ser humano. Desde muy pequeño, mis padres me llevaban al templo. Ya luego, ahí fui de cinco años de monaguillo, en Maculada, aquí en Maculada de Manizales, o que ahorita es la Basílica. Y ya luego de ahí fui creciendo y a los cinco años me fui para Tierra Santa, a Jerusalén, en la cuella de pastores, con varios saberdotes, ministros ordenantes. Hice la primera comunión. Fui el primo mío y mi persona. Ya luego de ahí fuimos a Roma a visitar a Juan Pablo II. Y allí le vi como que el fervor no soy yo. Dios me llamó a que estudiara para el Ministerio de la Eucaristía y formándome, pues ahí preparándome, me preparé como un año, por la noche. Y todas las noches salía y le pedí a mi Dios que lo que Dios fluyera, que hiciera mi María Santísima, que todo sea en la gloria de Dios. Y ahorita estamos, estoy con mi tío, en la parroquia San José Manizales, ayudándole a los miseritos y a los pobres, sirviéndole con amor, entrega y sacrificio, y lo que se dice en el Papa Bueno, del Papa Juan XXIII, amor, entrega y sacrificio. Esas son las palabras muy bonitas, porque uno debe subirse a la barca y remar más adentro. Uno se sube a la barca cuando dice el saberdote, pueden ir en paz, no vayan y no periquen, sino subirse en la barca, vayan, subarse en la barca, y lancen las redes y busquen la presa que está desviada. Para comprender que nuestro planeta es un superorganismo vivo, escuche nuestro oxígeno, la vida en nuestro medio. John Jairo, pues se escucha usted que es un hombre muy espiritual, y también nos comentaba que es comunicador, incluso en el tema o en el momento de la pandemia, decide usted aperturar un canal que se llama El Reportero del Mundo, y constantemente por las difusiones, por redes sociales, podemos ver que mantiene usted al tanto de las noticias, del cuidado, del medio ambiente, de su conservación. Cuéntenos un poco sobre esto, ¿Cómo fue la idea de aperturar este canal? Y hasta ahora, ¿cuál es la labor que día a día realizan? La labor, más que todo para mí, sería la evangelización. No es como digamos hoy en día, que solamente es crónica roja, o amarilla, o verde. Bueno, solamente es como hallar la palabra de Dios, la Eucaristía, y si hay momentos también para ir a eventos, también uno va. Pero el canal se abrió más que todo como para evangelizar, y para las noticias, y montar noticias. Entonces ese fue el canal mío, de que uno debe que ahí subirse a la barca, y remar más adentro, para que las gentes busquen hoy en día, lo bueno, y lo más interesante. Entonces, por eso se creó allí, la página El Reportero del Mundo, que es el mundo entero, alrededor se le puso algo redondo, que es el mundo, y allí el logotipo, para que uno siempre, ese amor por el otro y por los demás, siempre se emprenda, no sufra, sino crezca, crezca más, a los más necesitados, y saber que uno debe que promover la evangelización, catequilizar, y subirse, más, a los más necesitados, y a los más pobres, lo que hizo Carlos Acuti. Entonces muy bueno sería, invitar a este tal joven, que es un gran devoto, a la Eucaristía, que ya está en sus altares. Hay personas que lo tienen todo, digamos en lo económico, pero les falta la espiritualidad, a veces hay analfabetismo espiritual, hay personas que no tienen mucho, pero son muy ricos en lo espiritual, en lo interior, viven felices, y comentaba hace un momento, que a veces no nos damos cuenta, cuántas personas pueden estar pasando necesidades, no solamente necesidades económicas, sino necesidades de un consejo, de una palabra, de un abrazo, de diálogo, y estas acciones que ustedes realizan, me imagino están beneficiando a muchas personas, en el entorno, primero, porque recuerdo también las frases de, de una persona muy sabia, que me decía, tú quieres hacer caridad, revisa tu entorno familiar, quién de tu familia, puede estar necesitando algo, hay familias, donde un pariente se suicida, o un pariente, se muere por falta de una medicina, o se muere de desnutrición, y resulta de que, el entorno de la familia, tenía recursos económicos, y podían ayudar a ese familiar, de la mejor manera, y no lo hicieron, porque no miraron, al interior de su propia familia, quien necesita para ayudar, por lo tanto, yo creo que, en esto de la caridad, que es el tema de hoy, el ayudar al prójimo, ser solidarios, y nos enseñó muchísimo, la maestra, la cuarentena, muchísimo, muchos aprendimos, muchos, quizás, no quisieron aprender, y, hoy, pues, ustedes, con el ejemplo, están entregando enseñanzas, que en algún momento, no de cuarentena, no de, pandemia, sino en un momento, en que ya el mundo, ha tomado otra vez, de nuevo, los afanes, el ritmo, el ruido, todo lo que, lo que ocurre, en el día a día, del funcionamiento normal, de las ciudades, pues, se encuentran ustedes, que están haciendo caridad, que están siendo solidarios, hablemos un poco, sobre la, lo que significa la caridad, lo que significa la solidaridad, usted que la conoce muy bien, me parece a mí, pues, que mire, estamos aquí, hace poquito, llegamos, a servir allí, a la parroquia, y, ahí, se encuentra mucho, mucha margines, sino, digamos, margines, entre qué sentido, mucha pobreza, porque, una, en Semana Santa, estuvimos, allí, prestando el servicio social, y, todavía lo hacemos, y, uno, ve con ese amor, con ese fervor, que las familias quieren, va uno, digamos, allá a una casa, que se llama, las marraneras, y, ve, ese amor, que se le acercan las personas a uno, y dice, ven, vamos, venga, entre aquí a la casa, venga aquí a esta casa, a colaborarnos, o a servirnos, mire, colaborarnos, para lo del techo, uno entra a una casa, y se le parte como el alma, pues, de servir, no, se le, también se le parte el alma, de, es, que pesar de esa, con esa casita, pero se le parte el alma, de querer, servir, y, necesitarse, de los demás, porque, uno, tiene la casa, bien, y, todos la tenemos, y, va uno allí, y es con un plastiquito, o, o el techo, no más esterilla, y es cerquita, a un río, hay otras casas, que son también, con, techos, diferentes, pero muy marginados, entonces, dice, esto, es la casa de Dios, donde está Jesús, en los enfermos, está Cristo, porque cuando uno va a visitar, un enfermito, también allí, entre paréntesis, uno va a visitar, un enfermito, dice, no, es que vamos a ir, mucha gente dice, es que van a ir a visitar, no, vaya, mejor, mejor tapecen, porque el enfermo, hay bacterias, y no, para mí, no me gusta taparme la boca, porque el enfermo, está Cristo, entonces, uno no puede ir, digamos, con el nariz tapada, porque dice, no, este tiene asco de mí, entonces, a mí me gusta, sin taparme la boca, o nariz, me gusta ir, ir a la sagrada comunión, porque Jesús, así como cuando murió en la cruz, por nosotros, abrazarnos, así como nos abraza, mostrándose en la cruz, que murió, o resucitó para Cristo, lo mismo, uno debe ir allí, en los sitios marginados, los pobres, y en los enfermos, enfermos, que uno debe que ser siempre, sacrificio, amor, por los demás, y los demás, por uno, y por eso debe que uno, enamorarnos, súper bastante de Dios, porque eso es una, sagrada hostia, es redonda, porque es, amor, por el prójimo, y entregarse, unos a otros, entonces, por eso, la hostia, aparece, allí, redonda, como decir, representa a Jesús, que queremos, que todos, nos amen, inmediatamente, y que nos amemos, unos a otros, por eso, hay una canción, que se llama, muy bonita, amar, se entregarse, entonces, es muy bueno, entregarnos todos, a nosotros, ustedes, a mí, y yo a ustedes, qué linda reflexión, nos acaba, de dejar, nuestro invitado, John Jairo, y definitivamente, como dice, nuestro creador, amar a nuestro prójimo, como a nosotros mismos, y el amor, más que un sentimiento, es una decisión, cuando yo decido, amar a mi prójimo, cuando yo decido, amar al planeta, a toda la vida, que existe, dentro de este hogar, que compartimos, pues obviamente, voy a querer lo mejor, y voy a dar lo mejor, voy a cuidar, voy a respetar, entonces, el llamado es, a amorizarnos, con nuestro prójimo, con nuestro entorno, a ser solidarios, y, a entregar, lo mejor, de cada uno de nosotros, y precisamente, Carlos Alberto, y a nuestro invitado, John Jairo, y querido oyente, el grupo, Musical para vivir contento, contamos con una canción, maravillosa, que nos lleva, a reflexionar, precisamente, sobre, esta palabra, el amor, vamos a escucharla juntos, y reflexionemos, con esta canción, titulada, la magia del amor, del grupo musical, para vivir contento, el amor, es una magia, una energía, se alimenta, día a día, y nos llena, de ilusión, el amor, no tiene, limitaciones, no distingue, edades, raza, color, sexo, religión, el amor, es mucho más, que poesías, no se fije, en la pobreza, ni en la clase social, el amor, no conoce, las fronteras, el destruye, las barreras, que construye, el desamor, el amor, nos llena, de calma, el apaga, los errores, los mejores, y el dolor, el amor, si llega a tu vida, es lo mejor, de lo mejor, es más potente, que un volcán, mucho más grande, que el sol, que ilumina, nuestras almas, nos atrae, como un imán, bailemos, con alegría, celebremos, nuestra vida, basta ya de criticarnos, eso no cabe, en el amor, eso no cabe, en el amor, todo lo fue, en el amor, el amor, es una magia, una energía, no se aflige, en la pobreza, ni en la clase social, el amor, no conoce, las fronteras, el destruye, las barreras, que construye, el desamor, y el amor, nos llena, de calma, y el apaga, los errores, los rincores, y el dolor, y el amor, si llega, tu vida, es lo mejor, de lo mejor, de lo mejor, es más potente, que un volcán, mucho más grande, que el sol, que ilumina, nuestras almas, nos atrae, como un imán, bailemos, con alegría, celebremos, nuestra vida, basta ya, de criticarnos, eso no cabe, en el amor, 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 eso no cabe, todo y todo, loco es el amor, en este momento, vamos a ir a una pequeña pausa, para continuar, reflexionando, y hablando, con nuestro invitado, él es de una, ciudad, muy linda, y maravillosa, entonces, para que nos cuente, qué tal, es Manizales, cuál es su cultura, sus costumbres, Vamos a hablar un poco de esto después de esta pausa. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.